He notado que las partes se dejan engañar por sus deseos, ¿no? Los deseos de muchas personas que han ocupado los medios de comunicación han sido destruirme, incluso de colegas o ex-colegas, mejor dicho, y hasta de amistades o ex-amistades, mejor dicho, y al parecer también de exnovias. Ahora, lo que más me refiero...